Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más a este pequeño canal. Y hoy, como siempre, pues les traigo un arréglate conmigo, charla, no sé, de cosas de la vida y cómo trabajar con algunas de ellas. Personalmente, como saben, siempre trato de hablarles de mí, de mis experiencias. Como siempre les digo, no soy psicóloga, aunque estudié psicología infantil fuera de eso, pues no soy psicóloga. Pero sí me gusta tratar de temas que hay veces que nos tocan a cada uno de nosotros y que cada persona tiene su manera de manejarlos y es muy válido. Y hoy les voy a hablar sobre distintas cosas. Bueno, digamos que esta semana he estado pasando por una serie de cosas que me han llevado a sentirme un poco oprimida. Así que comencemos con el maquillaje y bueno, herramientas de trabajo un poquito para tratar de evitar que se me venga el pelo así a la cara y entonces tengamos todo el hecho. Bueno, ustedes saben que a mí me amputaron mi pierna a la edad de 10 años, más o menos 10 años, acabando de cumplir mis 10 años. Y mi primera prótesis me la pusieron a los 11 años, alrededor de ahí, más o menos esa edad. Y desde ahí para acá comenzó una travesía que yo desconocía y era tener que utilizar un aparato llamado prótesis para poder caminar. Iba a depender de algo para poder caminar porque de lo contrario iba a necesitar muletas, iba a necesitar sillas de ruedas. Y pues nadie quiere tener que depender de que alguien empuje una silla de ruedas, sino que tú quieres tratar de hacer tu vida lo mejor posible, de la mejor manera que esté en tus manos. Y es lo que yo he tratado de hacer, ¿verdad? Desde ese momento. Claro, el perder mi pie a una edad tan temprana me llevó a... yo quería seguir corriendo bicicleta, yo quería seguir corriendo patines, yo quería seguir living la vida. Y entonces digamos que pues fui una niña y cuando me pusieron mi primera prótesis salí corriendo. O sea, literal, no puedo correr, pero lo que me refiero es que seguí corriendo por la vida. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Porque si no, no me maquillo. Hoy me voy a hacer un maquillaje un poquito... con pasos más simples. Ya tengo la piel hidratada, tengo mi primer, tengo los labios hidratados, tengo todo lo que me tengo que poner. Pero he estado también pasando por una conjuntivitis alérgica que no ha tenido gran mejoría. Sin embargo, me la estoy atendiendo. Pero no quiero abusar de maquillaje en los ojos. Así que, como siempre, voy a estar... no me voy a poner base liquidada hoy, así que voy a tratar de agarrar el tema manchitas. Es lo más que me gusta a mí... digamos atacar un poquito. Y en otras áreas como esta, que es para iluminar. Y voy a utilizar la Beauty Blender hoy, pero la voy a utilizar seca. Por eso está más pequeñita. Este... Pues resulta que yo recuerdo que para cuando me fueron a hacer esa primera prótesis... Este... Pues no había dinero, no había cómo pagarla. Y yo recuerdo que todos mis vecinos en la calle se unieron e hicieron un bingo. Y pueden creer que salió exactamente lo que en aquel tiempo costaba una prótesis. Bueno, una prótesis sencilla. A mis 11 años, mi primera prótesis costó... Creo que fueron 2.000 dólares. Y literal, eso fue lo que se sacó en el bingo, 2.000 dólares. Y yo le agradezco a todos mis vecinos que estuvieron ahí para mí y para con mi familia. Porque... O sea... Es un cambio bien grande que tú le digas a un papá... Pues no pudimos salvar el pie de tu hijo. Ya mis papás de por sí estaban sufriendo muchísimo. Y si encima... Digamos que la parte económica se viene abajo. Porque mi papá trabajaba en una fábrica. En ese momento mi mamá tuvo que dejar de trabajar para cuidarme a mí en un hospital. Entonces... Comprenden el problema. Facturas médicas. Aunque yo tenía un buen plan médico. Pues siempre hay facturas que no se cubren. Hay deducibles que pagar. Hay muchas situaciones... Que quizás tú cuando niño no ves. Pero ahora que eres adulto sabes a lo que se referían. Cuando te dicen... Pues la prótesis cuesta tanto. Y tú pues no tienes el dinero. Este... El corrector que yo estoy usando. Que es mi favorito. Es el Shape Tape de Tarte. En el color... 20B Light. Este... De hecho... Bueno... Es que ellos han cambiado mucho los colores. Acuérdense que como... Según se van ampliando la línea de cosmética. Y se va haciendo más popular el producto. Las compañías comienzan a sacar más y más colores. Y quizás lo que antes era light. Ahora es otro color. Y entonces a veces tú te vas a llevar a pedir tu... Tu mismo color. Y resulta que llega otro. Eso me pasa un poquito con este color. Que antes no era así. Y resulta que ahora pues tiene este otro color. Pero bueno. Ese no es el tema. Pues... Yo recuerdo que... Esa primera prótesis costó eso. Y luego el tema de las prótesis siempre fue... Un problema. Este... Pero... Fue un tema que siempre se resolvió. Que mis papás buscaron la manera de resolver. Claro. Siempre buscando... A mi edad... Qué entidad podía ayudarnos. Qué entidad podía... Colaborar con nosotros en ese momento. O... O darnos la mano. Y... Entre... Los deducios... El plan médico. Los deducibles. Los deducios... Los deducios... La ayuda de personas conocidas. Que siempre... Donan para este tipo de casos. Yo me acuerdo que siempre ha existido el tema cartas. Y pues la llevamos a las fábricas. Para ver si nos dan alguna ayuda benéfica. Todo esto obviamente respaldado por... Pues por las requisiciones y todo lo que se hace en... Ellos te dan unos presupuestos. Y tú pues siempre haces la búsqueda de tres presupuestos en las compañías. Y pues busca qué es lo mejor y también qué es lo más barato. Aunque a veces lo más barato no es lo mejor. Pero a veces lo más caro tampoco es lo mejor. Entonces ahí es donde toma el proceso este de evaluación. Donde uno tiene que... Pues qué. Decidir, vamos. Decidir. Luego, con el paso de los años... Vinieron otras ayudas que... Que pues ya le brindaban a los niños y jóvenes. Bueno, yo nunca estuve en ser de Puerto Rico ni en nada de eso. Yo no sé si sos... Yo entiendo que en aquel tiempo no trabajaban mi tipo de casos. Así que tenía que seguir buscando entidades benéficas. Y tratar de jugar. Reimblirle a mis papás de jugar con aquellos. Que fuera dándonos la mano en el camino. Bueno, yo siempre he tratado de que mis prótesis duraran lo más que se pudieran. Pero resulta que una prótesis, el tiempo de vida más alto deben ser tres años. Y yo he usado las prótesis cinco años, siete años. Algo absurdo. Bueno, absurdo entre comillas. Porque cuando vienes a ver... Ya esto no es porque yo quería. Por mí me hacía una prótesis cada año. Pero cuando estamos hablando de que cuesta mucho dinero. De que económicamente eres una familia sencilla. Con un ingreso de clase media muy baja. Pues entonces, digamos que el panorama cambia. Entonces, tú tratas de alargar esa prótesis que se supone que cambies. Pues, yo estoy tratando de cambiar mi prótesis. Porque llevo muchos años con ella. Y llevo nada más y nada menos que diez años con esta prótesis. Sí, diez. ¿Recuerdan que le dije que el tiempo de vida es de tres? Como mucho. Bueno, pues yo llevo diez. Así que es algo grave. No es algo para que tú digas, wow, esa muchacha logró tenerla diez años. No, es algo grave. Porque esto me ha traído consecuencias. Digamos que el cambio en mi manera de caminar. Otras condiciones de salud se han ido añadiendo. Y se debe desgraciadamente a que yo, pues, no me he hecho las prótesis como se debe. El tiempo que he debido. Pero bueno, el que sabe de dinero debe entender que no es fácil. Esta última prótesis costó 20 mil dólares. De la cual yo solamente tuve que pagar cinco mil. Que como que era cinco mil pesos no salen de una cajita de fósforo. O sea. Pero cuando tú pones en una balanza buscar 20 mil dólares, buscar cinco mil dólares, definitivamente cinco mil dólares es mucho más fácil de buscar que 20 mil. Y pues nada, así he funcionado en mi vida. Cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que tuve una ayuda que no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero me ayudaba con los... Por ejemplo, si la beca no me cubría una cantidad de dinero, pues esa ayuda, esa entidad me ayudaba económicamente. Y también me ayudaba a hacerme mis prótesis mientras yo estudiaba y toda la cosa. Pero bueno, yo dejé de estudiar. Dejé de estudiar, no, terminé mi carrera. De hecho, yo me extendí un poco más porque yo terminé un segundo bachillerato relacionado con la misma... El mismo tema de la educación. Y con todo y eso me tardé solo cuatro años y medio porque yo hasta metía 21 créditos en un semestre. A mí me gustaba estudiar. Yo siempre decía que si me pagaran por estudiar, estudiaría toda la vida. Pero obviamente no te pagan por estudiar. Y bueno, yo metía 21 créditos en los semestres, no tenía vida. Los veranos también, agarraba clases de verano. O sea, yo pasaba en la universidad todo el tiempo. Y pues nada, hice mi... Es que este no es el contorno que yo uso. Este es el más bronceador y se supone que sea más suave. Pero como estoy acostumbrada a que se vea más marcado, pues... Ahí sigue leslidándole a la maniguita, como me dice. Pues... Yo en ese proceso, pues hubo... Tuve ayuda. Tuve ayuda. Tenía las ayudas. Mientras yo estudiaba las ayudas económicas para... Yo sufragar mis prótesis, para pagar los deducibles de mis estudios, para pagar mis libros. Ellos también me daban un dinero mensual para peaje. Digo, peaje, gasolina o... Digamos que sea... Me pagaban el hospedaje si yo hubiese querido, pero no me interesaba hospedarme. Y pues ellos me pagaban... Dieta, que era pues comida. Me pagaban en aquel momento, pues, dinerito como para el pasaje del... Ellos contaban lo que me costaba ir y venir en guagua pública todos los días a la universidad. Y cuánto me costaba regresar. Me pagaban esa cantidad. Me pagaban una cantidad de dinero para una comida, si no me acuerdo, creo que al día. Y bueno, básicamente. Pero luego que salí de la universidad, pues ya esas ayudas se acaban. Y volvíamos a lo mismo. Volvíamos a que cada vez que ya mi prótesis no aguantaba más, pues Lesslie tenía que hacer de tripas corazones para conseguir hacerse una prótesis nueva. Pues, este... No fue fácil. No ha sido fácil. O sea, año tras año no ha sido un tema fácil. Este... Y... Digamos, dejando el tema de antes, dejándolo atrás y tratando de venir al presente. Digamos que esta semana he tenido muchos problemas que se me juntaron. Y se me juntó el tema prótesis, unos temas familiares, unos temas con mi niño. Temas de los cuales no voy a dar detalles porque, pues son cosas que, ¿verdad? Que son parte de tu vida privada. Y me volví... Me dio esta única ansiedad. O sea, fue una semana para mí bien dura. Y aquí es donde, de repente, me doy cuenta que yo sentía que mi propio Titanic se estaba hundiendo. ¿Sabes? Yo me sentía en ese barco con todas las de perder. Me sentía que estaba en ese barco sin la tabla que tuvo Rose. Me sentía en ese barco sola. Comencé a sentirme desesperada. De hecho, hice por Facebook un live ahí súper espontáneo de la vida. Que a mí no me gusta hacer live. De hecho, por eso grabo estos videos. Porque prefiero estos videos a los live. Porque en los live la gente comienza a escribirte. Y eso a mí me crea un poquito de ansiedad. No que aquí si me escriben, pues yo voy contestando en mi tiempo. Pero a veces en los live es un poco difícil tú hacer el live. Y adicional, contestarle, contestar. Pero bueno, si a ustedes les interesan los live, me dejan saber. Pero bueno, hice un live hablando por si alguien conocía de una entidad que pudiera ayudarme. Porque ya era real, que yo necesitaba pues una prótesis. Ya no lo podía alargar más. Y bueno, resulta que mucha gente comenzó a escribirme por privado. Comenzaron a darle share a mi publicación. O sea, ese pequeño live que yo hice. Y bueno, comenzaron a llegar algunas personas que me están encaminando en este proceso. A tratar de conseguir algunas de esas ayudas. Toma tiempo. Como todo en el gobierno de Puerto Rico. No es algo fácil. Pero no nos quitamos. Estamos trabajando en ello. Hoy he estado todo el día haciendo llamadas. Tratando de solicitar varias cosas. Tratando de ir encaminando cada una de esas etapas. Y bueno, pues en esas estoy. Yo sé que hay mucha gente. De hecho, yo pensé, si la cosa se me pone muy difícil. Porque esto es una situación que depende de caminar o no. Y encima luchando con el estrés que tenía de los otros problemas. Yo dije, pues mira, última hora yo abro un GoFoundMe. Abro un GoFoundMe. Aunque me tome un año llegar a la meta, lo voy a hacer. Pero resulta que no es mi manera favorita de hacer las cosas. Yo soy muy buena para dar. Pero soy un poco mala para recibir. Y sé que es un defecto. Sé que es algo que tengo que cambiar. Pero bueno, yo dije, pues a última hora. Entró una llamada. Así que nada. Es que estoy grabando el celular. Es que me da una pereza grabar con la cámara. Y ponerme a editar. Por eso la vida sería visión desde el suelo y ya. Pues esta semana me sentía como si el Titanic se hubiese hundido. Mi propio Titanic se hubiese hundido. Y yo estaba tratando de tirar una soguita. Y tratando de treparme la tablita. Y no podía. Así me sentía. Me sentía como que la bola de problemas se me hacía más y más y más grande. Y yo siempre les hablo a ustedes sobre cómo echar hacia adelante. Y de repente, pues todos tenemos nuestros días. Me sentía yo un poco angustiada. Un poco desesperada. Y luego dije, párale. Tienes que bajar. Tienes que volver. Tienes que tranquilizarte. Hay unas personas que también por mucho tiempo han sido un peñón en el camino que no me deja avanzar. Pero yo soy una persona que le tiene mucha fe al ser humano. Y siempre cree que el ser humano puede cambiar. Pero hay veces que me ha llevado. O sea, en estos días he tenido que pensar. Entiende que no todos los seres humanos son así. Ni van a cambiar. Y tú tienes que seguir hacia adelante no matter what. No importa qué. Y tienes que tomar los problemas un día a la vez. Tienes que calmarte. Tienes que saber que no te vas a hundir en el fondo del mar. Y que tú eres la puerta que está flotando en el agua en medio de la hundida del Titanic. De que tú eres Rose trepada dentro de encima de esa puerta. Que pudimos trepar allá. Ya a veces otros 20 pesos. Yo creo que todos nosotros se nos hunde en algún momento o se nos quiere hundir nuestro propio Titanic. Yo creo que sí. Yo creo que es muy normal que a todos nos suceda. Que nuestro propio Titanic se nos quiera hundir. Yo creo que todos tengamos diagnósticos o no tengamos diagnósticos. Nuestro propio Titanic llega un momento en que se quiere hundir. Y yo le voy a decir algo. No lo permitamos. No lo permitamos. No permitamos. No. ¿Cómo es? No tiremos la toalla hasta que no sea necesario tirar la toalla. No. Digamos. No puedo más hasta que no hayas hecho tu mayor intento. No digas. No tengo fuerza para treparme a la puerta en el océano sin haber impulsado tu último suspiro. Y se los digo a ustedes porque yo sé que es más gente la que me ve en mis stories, que me ve en estos videos. Y que quizás esta semana yo he estado un poco divagando y ustedes dirán, ¿cómo puedo ayudar a esta muchacha? Pues no. Sencillamente eran días difíciles. Días de esos que tenemos todos. Días que sentimos que nuestro propio Titanic se hunde y que no nos podemos salvar. Han sido días duros. Pero no son lo último que hay en la vida. No es lo último que pasa. Siempre hay una luz o una puerta más que abrir cuando tú piensas que ya no hay más ninguna. Esto no significa que los problemas de tu vida se solucionaron o se van a solucionar. Sí, se van a solucionar. Pero toma tiempo. No es cuando tú siempre quieras. No es al momento que tú quieras. No es como una varita mágica que se solucionaron tus problemas. Todo conlleva un proceso. Todo conlleva tiempo. Y yo creo que podemos, podemos salvarnos de hundirnos, de hundirnos de nuestro propio Titanic. Podemos salvarnos. ¿Qué es un poco difícil? Sí. Yo te diría que sí lo es. Que es un poco difícil. Pero también te digo, según te digo una cosa, te digo la otra. No es imposible. ¿Ok? No es imposible. Entonces, yo quería decirte que cada vez que tú sientas que tu propio Titanic se va a hundir, que tienes problemas con los pagos de tu casa, que, que qué sé yo, tienes problemas con tus hijos, que no sabes qué hacer, pues yo te digo que le des tiempo a que Dios obre. Y que si tú le permites a Dios a orar en su tiempo, que conste en su tiempo, no en el nuestro, no nos vamos a hundir. Porque va a aparecer una puerta en el océano y tú vas a decir, ¿de dónde salió este pedazo de madera? Y es Dios quien te lo está enviando. Así que no te vas a hundir. ¿Qué va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. ¿Imposible? No va a ser imposible. Porque lo mejor que ha hecho Dios es un día detrás de otro. Y a lo mejor hoy tú lloras, te secas las lágrimas, lloras. Y piensas que el fin del llanto no tiene fin. Pero sí que tiene fin. Así que no desesperes. No desesperes. Y trépate en la puerta. Y cuando veas que se acerca el bote buscando sobrevivientes, silba duro el dichoso pito. Silba con las últimas fuerzas que te quedan en los pulmones. Pero no dejes de soplarlo. Porque yo te aseguro que va a llegar esa persona o esas personas. Esta semana llegaron personas que yo en mi vista he conocido. Gente desconocida que me ha venido a dar la mano con el tema prótesis. Con los otros temas, pues, es un poco más difícil. Pero con el tema prótesis, miren, han aparecido nuevos amigos, nuevas entidades, nuevos caminos. Punto. Nuevos caminos. Ya sé que el delineador está grave, pero no importa. Son muy importantes. Así que no desfallezcas. Cuando tú piensas que vas a desfallecer, no desfallezcas, ¿ok? Yo creo que todos, todos, hemos estado a punto de hundirnos en nuestro propio Titanic. Yo creo que, y nos pasa más de una vez en la vida. Nos pasa mil y una vez. Nos pasa cuando un hijo nos da dolor de cabeza. Nos pasa cuando se nos acumulan las deudas. Nos pasa cuando nos despiden del trabajo. Nos pasa cuando el amigo nos traiciona. Nos pasa de muchas maneras. Nos pasa muchas cosas, ¿ok? Pero no, no, no importa. Aunque no veas la salida hoy, la vas a ver. Yo te aseguro que la vas a ver. En algún momento vas a ver cómo todo tenía una razón de ser y cómo todo tiene significado. Que si tengo todos mis problemas solucionados hoy, ni cerca, ni cerca. Que si me siento llena de más fe hoy que ese día que estaba un poco angustiada, definitivamente. Yo siempre digo, yo no sé cómo lo hace la gente que no tiene a Dios. Siempre lo digo. Yo no sé cómo lo hace la gente que no tiene a Dios. Y lo digo de verdad, de todo corazón. Cómo lo logran, cómo lo hacen, no lo sé. Yo no sé cómo yo lo haría. Porque sin Dios en mi vida, yo creo que yo no podría lograr ni la mitad, ni hacer ni la mitad de las cosas que yo hago. Ni caminar, ni la cuarta parte del camino que yo camino diariamente. Estos días yo lo he cogido con calma. También he estado físicamente lastimada de mis condiciones. Así que he tratado de tomar las cosas con calma. No desesperar en el proceso. Este, y pues, agarrar las cosas con calma. He decidido parar un poquito. Bajarle a las cosas que yo tengo que hacer durante la semana. Reprogramar fechas. Y sabes qué, que si es necesario, hazlo. Hazlo. Porque de eso depende que el Titanic vuelva a salir a flote, ¿ok? Entonces, sigamos nadando. Sigamos nadando. Yo sé que hay veces que pasa el tiempo y dices, Dios mío, Señor, te lo llevo pidiendo y no veo nada. O sea, veo que se tarda tanto. Miren, los planes de Dios son perfectos. Y son perfectos no en nuestro tiempo. Son perfectos en el tiempo de Él. Cuando algo que nosotros pedimos no llega, es porque no nos conviene. ¿Ok? Entonces, a veces tenemos que cambiar la manera de pedir. Señor, yo quiero esto. Ayúdame a tener esto. Señor, si es tu voluntad y es lo que me conviene, te pido que me des esto. Si no es tu voluntad y no es lo que me conviene, aléjalo de mí. Y yo lo voy a saber entender. Entonces, depende muchísimo de en qué manera tú pides, de en qué manera tú te entregas, de en qué manera tú te das, de en qué manera tú eres capaz de aceptar la voluntad de Dios. Yo tengo miles de defectos. Yo no soy para nada perfecta. Pero soy una persona que cree mucho. Y que siempre le da oportunidades a las personas de enmendarse. Ustedes saben cuántas personas me han hecho cosas a mí y yo las perdono y las perdono. Y gente que me conoce me dice, yo no sé cómo tú puedes. Yo no sé cómo tú puedes. Y yo digo, porque si Dios nos pide que perdonemos, no sé 77 veces, sino 77 mil veces 7, es porque siempre hay una esperanza para esa persona. Y yo creo que hay esperanza para cada uno de nosotros. Y yo quiero creer que mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, hay oportunidad de que esa persona quiera cambiar. Por eso yo creo en la gente. Y es que yo pienso que el día que yo deje de creer en la gente, pierdo la fe en la humanidad. Entonces, yo no quiero dejar de creer en la gente. Por más daño que me hagan, por más momentos difíciles que pasen, es que me resisto a no creer en el ser humano. Porque si yo me resisto a no creer en el ser humano, a no creer en las personas. Miren, yo siento que entonces ya para esta humanidad no hay ninguna oportunidad. No hay más que buscar. Me voy a mirar un momentito, perdónenme. Porque las cejas son todo un inshame. Este, y pues yo soy una persona que le da briga a las personas y que le da mucho briga a las personas. Porque yo elijo creer. Sí, yo elijo creer y yo soy que hay gente que, miren, yo no entiendo a la gente que dice, yo perdono, pero yo no olvido. Entonces, déjame decirte, que no has perdonado y jamás perdonaste y jamás perdonarás. Ese es el dicho, es uno de los dichos que más me quiebra la cabeza. Como en el video pasado, si te dan, da para atrás, así se resuelve. Golpe con golpe resuelve los problemas. No. Golpe con golpe trae más problemas. Y la guerra no se resuelve atacando. La guerra se resuelve con paz. Entonces, para mí es lo mismo. Así que, cambia un poco el chip. Los problemas, yo te perdono, yo te perdono, pero yo no olvido. Yo te perdono con condiciones. Entonces, no estás perdonando. Te lo digo de corazón, no estás perdonando. O sea, yo no quiero decirte, mejor no perdones. Sino, perdona cuando estés preparado y ponlo en manos de Dios. Si te cuesta perdonar y eres de esas personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Habla y arrodíllate ante Dios de verdad. Para que Dios te ayude a perdonar de corazón. Porque, por darte un ejemplo, si ocurre una infidelidad y tú le dices a tu pareja, te perdono, pero no olvido. Y cada vez que hay un problema, sacas eso en cara. ¿Sabes qué? Su relación no va a durar. No va a durar. En algún momento se va a quebrar. Porque entonces no perdonaste. Nunca perdonaste. Y lo peor de todo es que no estás dispuesto a perdonar. Porque no es fácil. No es fácil. Pero, si tú decides estar con esa persona a pesar de que cometió el error, tienes que perdonar. Tienes que perdonar y creer en esa persona. Porque de lo contrario, te aseguro que en algún momento se va a derrumbar. Y se derrumba de muchas maneras. Miren, a veces, hablando, poniendo el ejemplo de la infidelidad. Te perdoné. Pero ya no quiero tener ninguna relación física contigo. Hablando, por ejemplo, de esposos. No perdonaste. Es más, le estás demostrando a esa persona que no la amaste y que no la amas lo suficiente. Y ¿sabes qué? Si esa persona se siente sola, posiblemente cometa el error otra vez. Y no está bien cometer el error para nada. Pero tampoco está bien que tú no ayudes al otro a superar eso. A que no busque afuera lo que debiera tener adentro. Cuando tú te casas, tú dejas de ser tú para ser dos, ¿verdad? Como dice por lo menos en el sacramento. Dejamos de ser dos y seremos uno. Pues ya no se trata de ti. Si decidiste casarte, no se trata de ti solamente. Se trata de ti y de esa otra persona. O sea, entonces, eso es por dar un ejemplo. Si una persona te habló mal, te humilló, tú te enteraste que está hablando mal de ti. Y tú la perdonas y decides amarla incondicionalmente, te felicito. Ahora, si esa persona dice, sí, todo está bien, pero sigue hablando mal de ti. Ese problema lo tiene esa persona, no tú, porque tú perdonaste de corazón. Pero si esa persona continúa murmurando, llevando y trayendo. Entonces, ¿para qué pide perdón? Entonces, no pidió un perdón real. No lo pidió real. Mira, yo te pido perdón porque de verdad, como amigo fallé, como amiga fallé, como familia fallé, como sea fallé. Este... Y después continúa haciendo aquello por lo que supuestamente cambió y que no quiere volver a hacer y lo sigue haciendo a tus espaldas. Y tú te enteras, entonces no te pidió perdón de verdad. Porque sigue pensando igual. Y sigue diciendo a las personas lo mismo. Y si a la persona que le dice, no la para en seco, está aceptando esa murmuración y está creyendo lo que esa persona dice. Entonces, miren, esto es una pelotica que se va formando así, chiquititita, chiquititita, y según va rodando, va haciendo bola. Y desgraciadamente, siempre hay alguien que sale herido. Y si sucede que esa persona, que tú quieres confiar en esa persona, lo sigue haciendo una y otra vez y sigue hablando, diciendo, a tus espaldas, diciendo y hablando, tirando y jalando. Va a llegar el momento en que esa persona ya no va a creer si de verdad tú estás pidiendo perdón de corazón o si sencillamente estás mintiendo. No quieres un perdón real. Entonces tenemos que abrir nuestros ojos, dejar de ser como somos y comenzar de verdad de nuevo. Voy para el momento. Spray. Setting a spray. Spray. Ah, y al momento pasó un camión. Así que no se pueden quejar porque les puse musiquita de fondo. Yo sé que el tema ha tomado muchos rumbos, pero yo te quiero invitar hoy a que nunca permitas que tu Titanic se hunda. Yo siento que todos somos o tenemos nuestro propio Titanic. No permitas hundirte. Miren, en estos días, Dios me ha enviado gente increíble. Dios me ha enviado personas que siempre he tenido cerca, pero también me ha enviado personas que en mi vida yo he conocido. Entonces, significa que cuando tú le pides a Dios, tarde o temprano Dios siempre debe enviar esa ayuda. Y no hagamos como el hombre, que hubo lluvias torrenciales y se tuvo que trepar al techo de su casa y le decía a Dios, yo confío en ti. Tú me vas a salvar. Llegaron unas personas en un bote y él no se quiso montar. No, señor, porque yo sé que tú me vas a salvar. Después le dijeron, señor, miren, pudimos meter este barquito que es más seguro, pero no podemos hacer mucho, se tiene que montar. Y el señor, el señor me va a ayudar, yo no me voy a montar. Ya no podían hacer mucho y llega un helicóptero y el helicóptero le envían a un rescatista, lo envían con escaleras y lo trata de subir al helicóptero y él no, que el señor me va a salvar. Pues ya la gente no pudo hacer más nada y ¿qué sucedió? Se ahogó, se murió. Y, perdónenme, déjenme emboscar. Es que el listo y rojo transfiere mucho a los dientes. Cuando llegó a donde el señor le dijo, señor, ¿pero qué pasó? Yo confío en ti, yo confío en ti, te esperé y tú no me ayudaste. Y él, que yo no te ayudé, te mandé un bote, te mandé un yate, te mandé un helicóptero y no te quisiste estrepar. Entonces, así es la vida. O sea, tenemos que ver cómo Dios nos envía de distintas maneras el mensaje. No esperes que lo vas a recibir de la manera escrita como tú lo tienes en tu portafolio. Va a llegar como Dios entiende que debe de llegar. Entonces, no importa los problemas de la vida, no importa los problemas que yo tuve esta semana, no importa los problemas que me faltan por resolver. Yo no voy a permitir, yo decido que yo no voy a dejar que mi Titanic se hunda. No lo voy a permitir porque yo le creo a Dios y yo sé que Dios no me deja sola. Entonces, no me dejas sola a mí, no te dejas solo a ti. Trabaja, trabaja, lucha, porque tu Titanic no se hunda. Trabaja para que no tengas que treparte a esa puerta, ¿ok? Sino que puedas mantener el Titanic a flote. Y si no se mantiene a flote, oye, atento. Si te tienes que trepar en la puerta y llega un rescatista en un bote, móntate, móntate. Es lo que toca, móntate. Pero no te dejes hundir, no te dejes hundir. Yo te aseguro que va a aparecer gente que tú ni te esperabas. Vas a conocer gente que Dios te va a enviar y te va a decir, estas son las cosas que tienes que hacer. Toma, Leslie. Tú necesitas tu prótesis. Ok, vamos a buscar ayudas económicas. Vamos a buscar ayudas con entidades y vamos a buscar ayudas con personas. Pero vamos a ir manejando esto. A ver si esta ayuda te la aprueban, si esta no te la aprueban. Hablando del tema prótesis. Los otros problemas también yo sé que están en manos de Dios. Y Dios me va a dar el soporte y la ayuda que yo necesito para que cada una de mis necesidades se cumplan. Pero creámosle a Dios. Creámosle a Él. Yo no soy perfecta y ustedes lo pueden ver. Yo soy un libro abierto. Y ustedes lo pueden ver si ven mis stories. Hay días que estoy triste y lo publico. Y hay días que estoy feliz y lo publico. Y hay días en que me siento confundida y lo publico también. ¿Por qué? Porque soy un ser humano real. De carne y hueso. Que ama a Dios sobre todas las cosas. Y que trata de ser más como Él. Pero eso no significa que siempre las cosas me van a salir. Que siempre voy a lograr. O que siempre las cosas van a salir como yo quiero. Eso significa que yo tengo que abandonarme en las manos de Dios. Yo tengo que abandonarme y creerle. Que cuando yo no puedo resolver algo. Él me va a ayudar a resolverlo. ¿Ok? Entonces, yo te invito hoy a que como yo estoy trabajando. Tú también trabajes en tu barco. En que lo revises. En que le des mantenimiento. Para que cuando lo tires al agua. No se hunda. Y si se empieza a hundir. Tú tengas el plan A, plan B, plan C, plan D, plan F, plan Z. De cómo arreglar los hoyitos que se van rompiendo en esa nave. En ese barco. No permitas que tu Titanic se hunda. Mantengámonos a flote. Yo espero que este video de mis experiencias y de mi vida un poco te ayuden. Porque yo te puedo hablar de mis problemas. Pero yo sé que tú tienes muchos problemas propios. Y mis problemas no son más grandes que los tuyos. Y posiblemente los tuyos no son más grandes que los míos. Hay un dicho que dice que Dios no le envía pruebas a nadie que no pueda superar. Así que no devalúes los problemas del otro. Porque tú piensas que los tuyos son más grandes. Porque no es verdad. Todos los problemas son iguales. Quizás a ti se te haga más fácil resolver el problema del otro. Pero eso no significa que su problema sea menor que el tuyo. Significa que para esa persona. Superar ese problema se le hace más difícil que a ti. Y a lo mejor el problema tuyo. Esa persona lo resuelve así en menos nada. Pero eso no significa que el problema sea mayor o menor. Significa que todos somos diferentes. Que cada uno de nosotros tenemos herramientas para resolver nuestros propios problemas con la ayuda de Dios. Yo no quiero seguir hablándote ni verdad ni yendo más al tema. Pero sí quiero invitarte a lo que te dije anteriormente. No permitas que tu Titanic se hunda. No lo permitas. Yo te quiero mucho. Si alguien no te lo dijo hoy. Te lo digo yo. No importa si hay días que estoy más feliz. O menos efusiva. O menos alegre. Todos tenemos días tristes. Todos tenemos días difíciles. Y todos tenemos días que decimos. Oh my God. Que magnífico este día. Todos tenemos de todo un poco. Lo importante es sobrevivir ante cada uno de ellos. Y no dejar que se hunda nuestro propio Titanic. Yo te envío un abrazo gigante, gigante. Del tamaño del cielo. Y tú y yo nos vemos hasta el siguiente video. Un abrazo amigos. Adiós. 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 Adiós.